Buenas tardes a todas las personas que nos escuchan a esta hora, son las 12 y 1 minutos. Hoy es lunes 15 de mayo del año 2017, tal como lo hemos puesto en las redes sociales. Vamos a presentar ahorita un balance de todo el país del plantón que ha sido convocado para el día de hoy, que se está llevando a cabo desde muy temprano, desde las 7 de la mañana, incluso antes de las 7 de la mañana, ya habían personas movilizándose en todos los puntos. Estamos hablando de toda Venezuela, no es solamente en el caso de Caracas. En Caracas ahorita cae un palo de agua, sin embargo allá está la gente. En la Fajardo, también en la Avenida Victoria, muchos de los puntos, bueno, ya llegaron hasta la Fajardo y también hasta la Avenida Victoria, pero reiterarles que el balance, el plantón es de toda Venezuela. Ha habido en algunos de los municipios, en dos estados de nuestro país, se ha dado la represión por parte de las fuerzas de seguridad de Maduro, hubo represión en Valencia, hubo represión en Mérida, tanto en los estados Carabobo como Mérida ha habido represión, y reiterarles a todas las personas que el plantón es por 12 horas, es desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Una vez culminado el plantón, se va a informar la siguiente convocatoria, que va a ser el día de mañana y así vamos de mañana, después informaremos el día miércoles, el miércoles al jueves. Nosotros creemos, y así es la petición de la mayoría de las personas, que tenemos que ir a otra etapa, porque el señor Maduro insiste en su proceso fraudulento de convocar a una constituyente que no es la que establece la constitución. Y sobre eso, en todas las redes sociales, sin embargo, ahí está toda la información del plantón que se está llevando a cabo, es una protesta pacífica, es la demostración de nuestro pueblo que estamos en desacuerdo con el proceso fraudulento, estamos en desacuerdo contra el autogolpe madurista que continúa en nuestro país, es una forma de protesta pacífica, recordarle a todos los venezolanos que nuestra lucha es pacífica y que las luchas pacíficas, a pesar de todo lo que ha sido la respuesta del gobierno, está demostrado que las luchas pacíficas son las que al final tienen éxito y logran los países lo que quieren. En este caso, nuestra Venezuela. Y sobre la base del proceso fraudulento, que lo acabo, vamos a estar unos minuticos, hasta unos 10 minutos más, sobre esta convocatoria fraudulenta, ahorita lo coloqué en las redes, atención a todos los periodistas, voy a darle los detalles de una reunión con la Fuerza Armada. Esta reunión, ya la habíamos informado, esta reunión sí se llevó a cabo en el más absoluto secreto, esta reunión fue el día 10 de mayo, hace cinco días, esto fue en la Academia Militar del Ejército Bolivariano, que contó con la asistencia del señor Maduro, que contó también con la asistencia del señor Germán Escarra, para obligar a la Fuerza Armada a que se sume la Fuerza Armada al proceso constituyente. Así como yo fui informado, y así hemos venido denunciando, yo quiero decirles que todas estas denuncias yo las hago por solicitud de los propios integrantes de la Fuerza Armada, familiares quienes están en desacuerdo con lo que está pasando en nuestro país, que no quieren que haya represión, que no quieren que se siga violando la Constitución, que están en contra del autogolpe, y que piden que hagamos pública toda esta información, así como me llegó la convocatoria a esta reunión, que el gobierno la ha mantenido en absoluto secreto, yo quiero decirles que la reunión se dio, y quiero contarles, señores periodistas, porque aquí hay informaciones graves de lo que fue el contenido de esa reunión. Algunos de los generales, esto fue con generales y almirantes de nuestra Fuerza Armada, fueron obligados a venir a Caracas, esto fue el 10 de mayo, salvo los comandantes de zona, que tuvieron que permanecer en sus jurisdicciones a fin de atender lo que está ocurriendo en cada una de sus jurisdicciones. La orden que ha dado Maduro, y en este caso también siempre ha estado detrás, el señor Reverol, el Pran Reverol, de reprimir, que todo lo que sea la demostración pacífica de nuestro pueblo, sea reprimida. Los generales me cuentan, el primero en hablar en esa reunión fue el general Padrino, general en jefe Padrino López, y este general, para que nadie se deje llevar por informaciones que tratan de hacernos creer a los venezolanos que el general Padrino es una persona que está comprometida con la institución, hace rato el general Padrino ha decidido desobedecer esta constitución, de no ceñirse a lo que son sus obligaciones constitucionales. Bueno, el general Padrino dijo que la Fuerza Armada se debe al presidente de la República y que no deben haber dudas al momento de tomar decisiones y cumplir órdenes. En este caso, no lo que establece la constitución, sino todo lo contrario a lo que dice el artículo 328, donde dice claramente que en el cumplimiento de sus funciones está al servicio exclusivo de la nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna. Es decir, que para el señor Padrino el artículo 328 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no existe. Muy grave que el general en jefe llame a desconocer el artículo 328 y llame a desconocer la obligación constitucional que tienen todos los miembros de nuestra Fuerza Armada. El señor Jagua intervino también en la reunión, hizo un análisis estratégico desde que estaba el comandante Hugo Chávez hasta la presente fecha. Después intervino el señor Germán Escarra, y fíjense lo grave que dijo quien funge como asesor de todo este fraude madurista. El señor Germán Escarra, y así lo denunciamos públicamente, le dijo a los generales que si fuese por él, él hubiese establecido un estado de conmoción para acabar con todas las protestas y manifestaciones en nuestro país. Sin embargo, él dice que él va a apoyar a Maduro en lo que es la ejecución de este fraude constituyente a toda costa. ¿Qué significará el a toda costa? Después intervino el señor Maduro, y aquí pido a las personas que nos escuchan a través de la radio, en las redes sociales que están viendo, fíjense lo grave que dijo, y así lo hacemos público. El señor Maduro dijo que él ordenaba que se realizara una constituyente, la Fuerza Armada. Él ordena una constituyente, la Fuerza Armada, la Fuerza Armada no quiere constituyente. Y dice que se debían originar, él dijo en esa reunión, nuevas transformaciones, nuevos cambios. Que ya basta de conspiraciones y que le ordenaba a Padrino que eso se hiciera urgente, planteando que si se debe cambiar el modelo de enseñanza, se cambiara de organización entre otros. Es decir, Maduro pretende llevar, y esto es sumamente grave, cambiar el modelo de enseñanza dentro de la Fuerza Armada e incluso el modelo de organización. Pero sigo con el contenido de la reunión. Le ordenó que formara, le ordenó a un almirante que formara parte de la constituyente civil y que incorporara otros militares para poder establecer los lineamientos que realmente él y como representante de la revolución quiere. Dijo que a falta de un verdadero, y aquí va, ponga el detalle a los periodistas que están en este momento conectados, dijo que a falta de un verdadero, en este caso, de una verdadera, corrijo, una verdadera fiscal general de la República y cito textualmente que tuviese las bolas bien puestas y que cumpliera las órdenes que éste daba en pro de la revolución, que le ordenaba al fiscal militar que se encargara de sentenciar y llevar todos los casos que la fiscal no quería asumir. Sigo, dijo que se está estudiando la forma de ver cómo se coloca otra persona, es decir, están buscando remover a la fiscal general de la República, dijo que están estudiando de ver cómo se coloca otra persona en el cargo que estuviese, que para ello, aquí dice, que esté, que para ello es al lado de Diosdado Cabello y de su alta cúpula de políticos, es decir, lo que llaman el alto mando de la revolución. Es decir, que estos señores, y así se lo hicieron este señor Maduro, y así se lo hace ver a los generales y almirantes, que ellos están buscando cómo sacar del cargo a la fiscal general de la República y poner allí una persona que sea leal a él, a Diosdado Cabello y a la cúpula corrupta de este gobierno, que no podía haber otra forma y manera de ver e interpretar la Constitución. Estos fueron los puntos tratados en la reunión del pasado miércoles con los generales de la Fuerza Armada y los almirantes de la Fuerza Armada, una reunión que se extendió por varias horas, una reunión además que fue prácticamente de carácter secreto y que yo agradezco enormemente a todos los generales que están asqueados de Maduro, a quienes forman parte de la familia militar que están asqueados de Maduro, que nos haga llegar esta información que hacemos de conocimiento público. Nosotros, como lo hemos dicho desde el primer momento, y aquí le, bueno, le decimos a la Fiscal General de la República que se mantenga firme en defensa de la Constitución, nosotros y el país lo sabe, la Fiscal General de la República no puede decirse que es una persona que milita en la oposición o que forma parte de algún partido de la oposición, la Fiscal General de la República y así hay que decirlo, reiterarlo públicamente, la Fiscal ha asumido en estos tiempos que estamos viviendo, ha asumido una posición de defensa de la Constitución. Sin embargo, señora Fiscal, ahí tiene usted una información muy grave que va por usted, lo que quiere decir que es hora de no quedarse simplemente en las opiniones, sino es hora de defender con mucho celo, con firmeza la Constitución. y sobre esa base, porque tengo que despedir este contacto, aquí, para el minutico final les voy a, porque hay una información actualizada sobre el plantón, nosotros reiteramos a toda la Fuerza Armada, a todos los venezolanos que queremos cambio, que nuestra petición a los soldados de la patria que cumplan el artículo 328 de la Constitución y que los venezolanos no vamos a aceptar un proceso fraudulento, un proceso que se pretende hacer una Constitución, ahí tienen ustedes lo que quieren hacer también con la Fuerza Armada, que es una Constitución, un traje a la medida del señor Maduro, con la única intención de que esta cúpula corrupta se sostenga en el poder. No van a poder, no lo van a lograr, y ahí es donde tenemos los venezolanos que prepararnos para otra escala, para ir a otra etapa en esta protesta, en esta lucha que ya alcanza los 45 días de resistencia. El plantón, porque tengo que despedir el contacto, el plantón está, como les decía, en el caso de Caracas está cayendo un palo de agua, ya nosotros nos vamos a incorporar, estamos monitoreando todo el país, el plantón están allí, tanto en la Avenida Victoria como en el distribuidor en la Francisco Pajardo, a la altura de la Galarraga, de Altamira, hacia los Ruices, todo lo que es la Francisco Pajardo. En los Altos Mirandinos está nuestro pueblo en el plantón también, los Altos Mirandinos no se vino a Caracas, hicieron su plantón, igualmente en Valles del Tuy, igualmente en Barlovento, el plantón en Vargas, Maracay, Zulia, Trujillo, Táchira, en Colonsito, los ganaderos allá que están en plantón, estaban dándole la producción, su producción la estaban compartiendo con toda la gente, ahí está además el sentido de solidaridad que tenemos que tener todos y, bueno, en Carabobo, como les digo, reprimieron, hubo una fuerte represión ahí en el Trigal, hay siete personas heridas y me informan que hay varias personas detenidas. Igualmente en Mérida, detuvieron a varias personas, entre ellos un líder estudiantil, ahí lo estábamos poniendo en las redes y también reprimieron. y en el Paraíso hacia la Avenida San Martín amanecieron hoy totalmente militarizados. El plantón, y con esto despedimos, el plantón es hasta que el cuerpo aguante hasta la noche y vamos a seguir informando en el transcurso del día, sigamos firmes, fuertes y, bueno, pendientes de lo que van a ser las próximas jornadas de protesta en defensa de nuestra Constitución, en defensa de nuestro país, en defensa de nuestro futuro. Buenas tardes. Gracias.